Sin pánico se pasea, desde Dardo hasta Tyler Siempre le gusta andar bien armado, y pa' nada se ha rajado Él no le teme a la muerte, ni a las telles terrenales Él cumple con su misión, y todo le vale madre Le pone mucho al perico, también al monte quemarlo Le gusta mucho bañado, y pa' nada se ha rajado Él es bebé y lo ha buscado, por tierra también por aire Chúpatele Rafa Cuando inventan algo nuevo, para el jefe ya van tarde Él cumple con su misión, y todo le vale madre Siempre le gusta andar bien armado, y pa' nada se ha rajado Él cumple con su misión, y todo le vale madre Él cumple con su misión, y todo le vale madre Él cumple con su misión, y todo le vale madre